En azul con dos alambres Acua, acua Me mata el dog, que es gilipollas Sorry, pero I got him Uy, Dios mío Por acua, amigo Maleta Es que está sin reforzar Vale Qué pesados soldados drones Tengo un confuso ahí Vale, tengo el defo Un más con mi, VIP Vivo, uno con VIP Sí, uno con VIP VIP, uno Otra otra aquí No sé si se me oye No, no sé si Bueno, vale, un peek Nice job, bro Vale, vip ¿Puedes me heal? VIP, last Sure Vivo, vivo, vivo Vivo, vivo Vivo, vivo Vivo Buena info Nice info Vivo Una bomba Prepárense para el Bacarga ¿Dónde va la el UCI? Pero Tienes que alvistos y sombritos No Un minador Un minador Me llevé a la IQ, creo Estoy un poco a la mierda ahora mismo Abortado este pavo, ¿no? Tenéis esa cámara Vale, dronea el pasillo, ¿eh? A tu izquierda Creí que lo había matado Ah, es que me ha matado el otro, sí que lo había matado, yo creo Sí, a la otra me ha matado Joder, qué putada, tío, estoy jugando sin ningún sonido ¿Puedo poner música? Qué putada, man Mata, pero si es que no oigo una puta mierda, tío Joder, macho, esto es una puta mierda, de verdad Voy a debajo de nada Joder, que no oigo, tío Joder, de verdad, con un puto fallos tecnológicos Es que no puede ser verdad Es que no puede ser verdad todo lo que me ocurra a mí con un ordenador Es que no es humano La de fallos que tengo yo en un ordenador no es normal Vale, me alucinza conmigo, ¿vale? ¿Y con la Ivana? Bien, a localizar Aqua is clear Vale Bueno, planta ahí Me van a disparar Me viene, me viene Me viene Me viene Sí, voy Voy a plantar ¿Dónde estés? Sí, dos Puesto mi dispositivo Joder, me hemos ido los dos Planta, planta Se va cubriendo la zona A ver, coño, que me está Joder, que estaba sonándome Vale Este equipo bueno, menos mal ¿Cómo puedo conseguir las entradas USB? Deben de vender algún adaptador Es que necesito una entrada extra USB No tengo suficientes Sigue aquí, eh, la Ela Voy a cambiar el cargador La tiro James Sí Tira-le, tira-le 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 una... una J Tira-le Planta, planta Planta, planta Tira otra Corre Sí, sí, sigue Que me ha matado, pero... A ver... Están delante del Sedax Sale, sale Va, desplantando, eh Y otro delante Desplantando, desplantando Desplantando Vale Aguanta, yo te aviso, vale Va por las Sedax Está buscándote Va a tener que saltarte, eh Está buscándote Te sale... No Te busca De fusa... No No, 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 no Espera, espera, espera Te sale ¿Pero cómo, tío? Si le he dado Para flipar A ver si ahorita le voy a hacer un rework A ver si se sacan este mapa de Ranked Pusea con Twitch, eh ¿Hay alguien? No sé, no voy a cogerlo Hasta para sacudir un mazazo Tampoco está ahí Nada, cógete el Sedax Y puseas con Twitch Por aqua Sí, yo os ayudo Porque el otro no sé ni dónde está ¿Bueno? Qué OP está esta posse No, yo le vi tarde Ok Tengo un Ah, aquí es parte de la botella ¿Pero qué pasa lo que hace? No sé No sé No sé Pushing, coaching Jagger, pushing, pushing Pushing, otro t-bagging aquí En pin 1 Y el otro en hookah En pin 1, coaching y en hookah Pero seguro Es muy seguro El 1-0-coctel va a la corrida Connection Se mueve a corrida Pushing corrida No, behind the bomb V Behind, just behind Picking Nice bro Nice 2 bro Ah, la mata con el alcohol Thank you bro Ah, la mata con el alcohol Se meiste HeKS Y Y D Cad